El viento te trajo a mía, eso creen los demás Yo siento que mi mirada se refugió en tu paz Te apareciste sin prisa entre otras compañías Parecías tan lejanas, llegadas desde otras vidas Caminemos en la arena, no nos hace falta hablar Yo siento que mi mirada se refugió en tu paz Apareciste sin prisa entre otras compañías Parecías tan lejana, llegadas desde otras vidas Caminemos en la arena, no nos hace falta hablar Yo siento que mi mirada se refugió en tu paz